AEROLÍNEA Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hablar de democracia y de libertad no son simples palabras. Hablar de respetarte a ti, familia dominicana, 11 millones de dominicanos de todos los colores no pueden ser palabras huecas frente a un liderazgo político, sea de oposición o de gobierno, que debe ser responsable y que debe representar a la sociedad política asumiendo posiciones en favor de la República. El presidente Luis Abinader, en su rendición de cuenta el pasado 27 de febrero, llamó a la comunidad política de la nación, a todos, lo de todos los colores, a hacer un pacto de nación frente al tema haitiano. Cuando vemos nosotros que comenzó esa composición, esa comunidad política de oposición a decir que no iban a participar y el pretexto de que no iban a participar era que era una posición reeleccionista. Cuando todos sabemos que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, presidente del desgobierno de 12 años, 20 años presidente del PLD, modificó la constitución en el 2010, ¿para qué? Para que el presidente que se eligiera pudiera buscar cuatro años más. Y ahora dicen que esa posición del presidente Luis Abinader frente a llamar a un pacto de nación frente al tema haitiano es buscando reelección. Cuando saben que el continuismo de cuatro años está en la constitución de la república y que si el PRM lo elige de candidato o los partidos aliados, tiene derecho constitucional a transitar el camino de buscar cuatro años más. Pero ¿a qué se debe esa posición? ¿A que esa posición equivocada que fue corregida y que solo se quedó sin participar en esta primera reunión que esperamos que cambien, el partido de la liberación dominicana, ese partido de 20 años, de una corrupción de Estado apoyado por ese PRD de lo que queda, y ahora dicen y no participan, pero se olvidan que el consenso es una obligación moral de ese liderazgo político responsable, ellos no responden así. Y ustedes saben por qué no responden así, porque tienen pecados mortales grandes, con la corrupción, con el robo del dinero, de nuestros impuestos. Muchos de estos hombres y mujeres que hablan de representar oposición política y que se olvidan y creen que el pueblo dominicano no tiene memoria para darse cuenta de que tendrán tarde o temprano que responder ante una justicia honesta, jueces honestos y ministerios públicos respondiendo a esas necesidades de ética, de moral, de principios y de valores que le enseñara el patriota Juan Bosch y que lo traicionaron y lo cambiaron por convertirse, muchos o la mayoría de ellos, en verdaderos ladronazos, como decimos nosotros, del dinero de nuestros impuestos. Familia dominicana, el liderazgo político responsable de oposición tiene que saber que en la República Dominicana tenemos que hacer un pacto de nación frente al tema haitiano y si ellos nos quieren, que se queden fuera. Y los que no tenemos que salir como República Dominicana a decirle a la comunidad internacional que nosotros no podemos cargar con Haití y que los problemas de los haitianos es de un país totalmente diferente a la República Dominicana que lo único que tenemos en común es una frontera ellos en Haití y nosotros aquí en la República Dominicana tiempo de que el ejercicio político no puede ser de pasión sino de razón que el ejercicio político debe ser honesto y debe ser también transparente y estas personas que hablan de que representan la oposición responsable la vemos que la oposición miedosa que tiene mucho miedo por su comportamiento de corrupción de 20 años sin sanción todavía y con impunidad y que tenemos que sancionarla no escogiendo a personas predilectas no escogiendo porque se puede demostrar con pruebas que se llevaron al país y creían que se iban a quedar por 44 años de gobernando la nación esperemos pues que estamos muy cerca y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Simon Freund el responsable de la Dirección General de Alianzas Público y Privada en la República Dominicana